Compañeros de mi vida Yo quisiera ser un pato y tener una laguna De vino blanco, de vino tinto, de chicha valla, de pura cabina Toma, 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 toma ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma Y ahora le toca al vecino, en el fondo de mi copa, tengo al señor esculpido, por eso al brindar yo digo, hasta verte Cristo mío, ante ayer de madrugada, vi diez borrachos en fila, cada cual con su botella, cada cual con su gorila. Tómese esa copa, esa copa de vino, tómese esa copa, esa copa de vino, ya se la tomó, ya se la tomó, ahora le toca al vecino, tómese esa copa, esa copa de vino, tómese esa copa, esa copa de vino, ya se la tomó, ya se la tomó, y ahora le toca al vecino. El que toma limonada, teniendo vino en la mesa, es como el que tiene novia, la mira y nunca la besa. Cuatro hermanos tengo yo, muy valientes y fortachos, tres viven en Punta Arenal, y el cuarto vive borracho. Tómense esa copa, esa copa de vino, ya se la tomó, ya se la tomó, y ahora le toca al vecino.